Fue la seco! Comunatio de compasito! Un troncho de mano para el balde de mano para el empate de mano! ¡Eso es! ¡Uy ya viene arriba! ¡Eso! ¡Bien así! ¡Batalo a la pierna! ¡No a la tía! ¡Eso! ¡Uy ya pasa arriba! ¡Eso! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Macho! ¡Macho! ¡Mario! que no caiga que no caiga pero que se ve con ganas Johan guardia pasa arriba Johan buena Johan tenga fuerte vamos que no te corrales sale girando sale girando bien si eso pega pega uuuy linda linda Johan unipatea 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 ¡Vamos, Johan! ¡Vamos! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos! ¡Pateanos, pateanos! ¡Arriba, para el lado, para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo regentó, lo regentó! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos, Johan! ¡Ya lo regentó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Métete con los cojos! ¡Métete con los cojos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Está en el centro! ¡Bien, eso! ¡La guardia arriba, así! ¡Bueno! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Vamos a patear! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Buen son! ¡Buen son! ¡Bueno ese cojo! ¡El dos, el dos, Johan! ¡Buena! ¡Bien esos cojos! ¡Pero pate, tiene que patear, tiene que patear! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Buen caos! ¡Buen caos! ¡Vamos! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Mátalo! 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 ¡A la cara no! ¡A la cara no! ¡No! ¡Ya no! ¡Tres veces les hiciste! ¡No más! ¡No más! ¡Los va todo ahí! ¡Ya por acá! ¡Tira! 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 ¡Pelea! 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 ¡Lohan! ¡Vamos! ¡Lohan! ¡Ya nomás! ¡Ahora sí patealo! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Eso! 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 ¡Oye, oye! ¡Mete con el cojo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Empúgalo! ¡Empúgalo! ¡Sácalo! ¡Bien! ¡Está cansado! ¡Dale, dale, dale! ¡El cao! ¡El cao! ¡Pero sí! ¡Eso! ¡Vamos, Joan! ¡Con ganas! ¡El cao! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Joan! ¡Patea! 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 ¡Eso muera! ¡Bien! ¡Ahí cao! ¡Sácalo con el cao! ¡Te va a agarrar! ¡Te va a agarrar! ¡Patea! 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 ¡Pete el codo! ¡Pete el codo ahí! ¡Pete el codo ahí! ¡Pete el codo ahí! ¡Vamos Joan! ¡Bien! ¡Leocho! ¡Leocho y patea! ¡Pete ahí! ¡MAYOR! 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 Al cuerpo, al cuerpo Al cuerpo, al cuerpo Eso Tranquilo, tranquilo Buena Sube la guardia, sube la guardia Eso 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 El cabrón Eso La cambia, la carna, quiere la que le caiga el cuerpo ahora Vamos, vamos El cabrón ahí Matalo la pierna Matalo Matalo Sale, sale de la esquina Sale de la esquina Llévalo vos, llévalo tú, llévalo tú En todo Al cuerpo, ya nos bateó las piernas Vamos ya, Mateo Sácalo con el codo Cuando venga, mete el codo, entra con el codo El uno El uno El uno Buena Una vez Y ahí patea, patealo al final Buena Buena De casi nada Cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Eso, eso Groucho, 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 groucho Y patealo Y patealo Y patealo Guardia, guardia, guardia Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo 20 segundos Aguanta que ya Él tiene que hacer el trabajo Que va a tener violencia Te clínchate, te clínchate Te clíchate Te clíchate Te subes, te subes Te subes Sale, sale de la esquina Sale de la esquina Sale de la rodilla Sale de la esquina Eso, caos allá Bien Ahí, saca el codo Ahí Eso Sale bien, bien ¡Vaya! ¡Sigue, sigue! ¡Mateando por dentro! ¡Mateando por dentro! ¡Mateando por dentro! ¡Mateando por dentro! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Mateando por dentro!